¿Qué? ¿Qué se ríe? ¿Que no me creo? ¿Qué? A ver, está muy pifiada, pues. Catalina, le falta una cosa y la otra, y además no es de mi gusto. No sea bobo, Titi. No le estoy hablando de Catalina la Pequeña. La hija de Albeiro. No, le estoy hablando de Catalina la Grande, la otra hija de doña Isla. A ver, Martina, sé que se fumó. Está pifiada o qué. Catalina la Grande se murió hace 20 años, no sea estúpida, coja oficio, imbécil. No me creyó, no he parido. Mi amor, es que le dio mucha vuelta, eso tiene que ser al grano. Totalmente de acuerdo. No, lo conozco, le va a caer sonando. Ese me va a volver a llamar, yo lo sé. No, lo vas a llamar. Y si queda abusón, que escuche la voz de Catalina. Aquí puedes dejar todas tus cosas y no les va a pasar nada. Permiso. Yo me voy a ir a poner algo porque te veo como nervioso. Me voy a ir a ponerlo. ¿Hernandarío? 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 Hernandarío, ven que necesito que me hagas un favor. ¿Hernandarío? ¡Voy! Estoy en el baño. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Servicio. Sigue. Ay, qué pena contigo, es que dejé un té encima de la mesa anoche y necesito que me hagas un favor y me lo pases, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Gracias. Permiso. Sigue. Eh... ¿Dónde es verdad? Ahí, mira. Tranquilo. Ay, no, pero ven, un segundo. Tú me vas a matar, perdóname, te lo suplico, discúlpame. Se me quedó también la bata encima de la cama, perdón. ¿Me la puedes traer? Sí. Sí. Eh... Déjala ahí. ¿Dónde? Ah. Antonio. Permiso. Sí. Sistema correo de... Me apagó el celular. Déjale un mensaje. Sistema correo de voz. Titi, mi amor, no le estoy mintiendo. Catalina la Grande, la otra hija de doña Hilda ha vuelto. No estaba muerta. Y se muere por verlo. Y, pues, si no me crees, aquí se la paso. ¿Qué vos, Titi? Soy yo, Catalina Santana. Regresé y me encantaría que nos viéramos. Me muero de ganas por verlo y por recordar cositas del pasado. Llámeme. Besos. ¿Actricito o qué? Yo conozco al Titi y se va a morir cuando escuche la voz de Catalina. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. Yo te ayudo acá. Eso. Tranquila. Te estoy muy cansadito, ya. Si quieres, mira, toma que te refresco. No, 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 así estoy bien, así estoy bien. ¿Cómo así que no? Acéptamelo, por favor. Después de tantos favores, es vital para ti. Por favor. Sí, está muy rico. Listo. Lo suficiente. ¿Quieres este otro poquito? No, ya, ya, ya. Listo. No te preocupes, que ya. Ya, ya, terminé. ¿Dónde te pongo este trato? Ahí fue. Uy. Uy, espérate. Me mareé. Creo que me... que me levanté muy rápido. Ay, qué pena. Espérame, yo te ayudo. Ay, tú, esto es mi culpa. Perdón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Perdón. Soy María. ¿Sí? ¿Llegamos? Amor, ¿a dónde? Ya vas a saber. Eh, ya, te puedes bajar, ven. Dame la mano. Quítame esto. Ya, pero espérate, ven. Ven, yo cierro la puerta. Eso. Y camina derecho. Derecho, 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 derecho. Quítame esto ya. Ya va, espérate, déjala pan. Ven, 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 ven. ¿Dónde? Eh, ya. Ahora sí. Uno, dos y... ¡Tarán! ¿Y esta casa, amor? Esta casa es nuestro nido de amor a partir de ahora. Bueno, nuestro nido es, pero es tu casa realmente. Solamente tienes que ir a la notaría, firmar y ya. Está hablando en serio. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Nuestra casa. Bueno. Te amo. La quiero conocer ya. No lo puedo creer. ¡Ah! 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 Buenas noches. Hola, hola, familia. Amor. 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 ¿No? ¿No? Tú no te hagas el loco, güey. Anda a hacer tareas que ya estuviste todo el día jugando, güey. ¡Ah, güey, no! ¿Nadie en esta casa? ¡Ah! Chalo, la diablo, no hay diablo, no hay diablo, no hay diablo, no hay narcotroficante que me pare encima. No hay diablo. Me va a convertir en el número uno. Va a la madre, casi. Va a la madre, casi. ¡Ah! A ver, Danielita, ¿en qué andas? Mensaje de voz, Martina. Les da un beso y se enamoran. Titi, mi amor, no le estoy mintiendo. Catalina la Grande, la otra hija de doña Hilda ha vuelto. No estaba muerta y se muere por verlo. Imbécil. Vení, no me creas, aquí ya la pago. A ver, ¿con qué sale? ¿Qué hubo, Titi? Soy yo, Catalina Santana. Me encantaría que nos vieran. Llámeme. Besos. ¿Qué? Daddy. ¿Qué haces? Mmm... Poemas. Ah, ok. Eso me gusta. Ahora bien, yo pregunto, ¿tú serías capaz de regalarle uno a tu papá? Uno. No, mejor cuando los termines, ¿sí? ¿Ni uno? ¿Neta? ¿A tu papá que te dio la vida, que te ama con locura? Ok, ok, negociemos, ¿ya? Regálame un verso y no te molesto más. ¿Qué dices? Uno. Ok, está bien. Órale. Ahí va. Si el amor no viene a mí, yo voy al amor. Si él no quiere morir por mí, yo muero en él. ¿Y ya? ¿Y ya? Mamá, mamá. ¿Qué pasó? Es el Titi. Ya escuchó el mensaje. Contéstele, venga. Titi. Martina. ¿De dónde me sacó su mensaje para decir que Catalina está viva? ¿Ahí, imbécil? Bueno, pero si no me deja hablar, ¿cómo quiere que le conteste? Que no esté jugando conmigo, Martina. Le advierto. No juegue conmigo. Bueno. Que no esté jugando, Titi. Es real, esa es la voz de Catalina. ¿Qué pasa del lado de Catalina, que está muerta? ¿Está muerta? ¿De dónde saca que está viva, imbécil? ¿Ah? Que no esté jugando. ¿Cómo va a jugar con algo tan delicado? Catalina no estaba muerta. Está indigna. Y ha regresado. ¿Cómo va a estar viva suena? Bueno, Titi, no sé. No sé detalles. Lo que sé es que ella se enteró lo que yo hacía y me vino a buscar. Y lo primero que hizo fue preguntarme por usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó por mí. ¿Dónde está? Dígame dónde está, que quiero verla. Martina, escúcheme. ¿Dónde esté jugando contigo? En esto. Deje de amenazarme. Venga, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Cuadremos una cita con Catalina? Mejor aún. Si es mentira que Catalina está viva, me mata. ¿Qué dice? Hagamos lo siguiente. Mañana a primera hora, compres el periódico del día. Tómese una foto con Catalina y me limpia. ¿Estamos? Listo. Contrate a un sicario para que me matara. Klavike, soy tu propia. Siempre. Siempre.